En el espíritu, cuando estás en el espíritu, todo es un eterno presente. Cuando tú tienes una visión de campo, esa visión de campo tú la observas y crees realmente que esto va a suceder mañana o en un mes o en una semana. Y puede que esa visión de campo, como en el espíritu siempre hay un eterno presente, puede que esa visión puede llegar a ocurrir dentro de dos mil años, como fue el caso de los apóstoles. Ellos tuvieron visiones, las dejaron plasmadas en letra y hasta ahora estamos viendo estas visiones. En el caso, por ejemplo, del profeta Isaías, profeta Jeremias, diferentes profetas que incluso mucho antes de Jesús ya tuvieron sus visiones. Elías, por ejemplo, que fue, ascendió al cielo en un, estoy segura, fue recogido, fue a nivel de las nubes y ahí fue tomado por una sola. De esto estoy completamente segura. Quiero decirte que al profeta Elías se le presentó la virgen. La virgen existe incluso antes de la venida de Jesús. Ella existía la virgen y se la presentó en el monte Jaifa, en las faldas del monte, en la ladera del monte Jaifa. Y a esa está la que le llaman la virgen del Carmen. Así que cuando en la Biblia encuentran la expresión en aquellos días, en realidad es ahora, aquí, aquí. Se refería, sí, a un tiempo futuro porque al profeta lo entendió que era un tiempo futuro, pero esos días cuando ellos hablaron en aquellos días se refiere ya a nuestros tiempos. Y como lo sabemos, porque ya todas las profecías se han cumplido, faltan muy poquitas por cumplir y las señales ya están ahí. Yo les explicaba acerca del íntimo y del íntimo del íntimo. También les explicaba que hay información que recoges del exterior y esa información puede ser falsa porque el hombre está lleno de errores y lleno de falsedades. Por eso esa información puede ser falsa. Incluso puedes haber leído mil libros y todos esos libros pueden ser absolutamente, tendrán algunas verdades, pero muchas mentiras. O sea, en efecto, puedes quemarlos porque a la final te has puesto un montonón de virus en tu cabeza. A la final, pensamientos de otros seres humanos. Esto no quiere decir que los libros no sean reales y que no sea bueno leer y siempre es bueno leer, pero tienes que saber que a la final son también hombres. En el periodo de la Ilustración, incluso pervertidos escribieron libros y pervertidos crearon ciencia, una ciencia que no tiene nada que ver con la ciencia. Nietzsche, por ejemplo, era domita, así que ya puedes descartar todo lo que escribió. En este sentido, cuando se habla en aquellos días, cuando se habla, cuando en la Biblia se coloca una situación. En realidad, es cuando tú has podido estar en la cámara nupcial. La Biblia, por ejemplo, habla, el segundo testamento habla de la cámara nupcial, que allí son las bodas del cordero y que allí se encuentra la novia con el novio. Y luego nos hablan de una cámara nupcial. Bien, la cámara nupcial es el íntimo del íntimo, es tu íntimo del íntimo. Allá es la cámara nupcial y en ese íntimo del íntimo solamente puede haber verdad nomás. Ahí está el espíritu de Dios realmente ejercitando. Si vamos a hablar de la mente de Dios, la mente de Dios estaría codificada en Yeshua, en Jesucristo. Si tú me preguntas qué es Jesucristo, Jesucristo sería la mente de Dios Padre. Y María, María la de los católicos, sería el alma de Dios Padre. Por lo tanto, el alma de Dios Padre fusionada con tu alma, tu alma también se llamaría María. Y nosotros como familia humana que somos, como seres 100% humanos que somos, tendríamos también un alma que sería entonces María. Que forman como triadas. Hay alguien que se está haciendo pasar por Yeshua, por Jesucristo, y ese es Lucifer. Lucifer es un ángel caído, uno de los que llegó en los ovnis. Ese es Lucifer y que por medio de los ovnis hackearon la mente de los hombres. Existe realmente una inmensa máquina que tiene hackeada la mente de los hombres. Esto sucedió hace 5.000 años cuando llegaron los ovnis. Y todos esos monumentos que tú encuentras alrededor del mundo, todos esos monumentos. Hay una puerta, por ejemplo, en Perú que se llama Amaru. Amaru. No recuerdo en ese momento el presente. Esta puerta de Amaru, en realidad, se da la mano y es casi idéntica a otra puerta que está en Indonesia. Son idénticas, o sea, muy parecidas. Lo que es la puerta. Y quiere decir que allá hay una línea. Se están trazando líneas. Ya les he explicado en algunas conferencias que en estos monumentos monolíticos que hay en Ecuador o que hay en Perú, que hay, bueno, allí donde han habido avistamientos ovnis, las líneas de Nazca, las piedras negras de Nazca, monumentos monolíticos, diferentes monumentos monolíticos alrededor de la tierra, Stonehenge, etcétera, etcétera. Comenzando por Egipto, que allí fue donde se abrió el abismo. Allí fue donde se entró a la zona prohibida. Estos monumentos fueron construidos para crear, cuando se estudian estos monumentos, y esto es algo real, esto no son teorías conspiranoicas, es real. Cuando se estudian estos monumentos, las piedras, se percibe una enorme carga electromagnética. Esta enorme carga electromagnética influye en nuestro campo, y cuando tú estudias todas las posiciones de estos monolíticos y de estas estructuras, que también hay muchos en la India, en Tibet, en diferentes sitios, en realidad estos monolíticos, estos monumentos fueron creados para hacer una conexión, es decir, crear una red, una red electromagnética en la tierra. Tú ves ahí una roca, tú ves ahí una piedra con cara de, no sé, con cara de hombre, con cara de cualquier cosa, y en realidad lo que estás viendo es una antena Wi-Fi. O sea, la roca en ese momento está jugando como una antena Wi-Fi, una antena Wi-Fi que está comunicando, que está comunicando con otras antenas. Por ejemplo, en este, los Moás, por ejemplo, en la, en la, en la, en Patmos, en la isla de Patmos, de Patmos, los Moás fueron creados por ángeles caídos. Esto es un hecho, y estos ángeles caídos se aparejaron con las hijas de los hombres y crearon, por ejemplo, hombres con cola de perro. Esta desviación genética ya existió en la tierra. Estas abducciones, estos contactados, en realidad están contactando, los preyadianos son ángeles caídos, los draconianos, todo esto son ángeles caídos. Ángeles caídos, y tú me dices, bueno, pero ¿cómo es posible ese contacto? Ese contacto es porque hace 5.000 años ellos llegaron a la tierra y, y han dejado su huella y han creado un enorme software, un enorme software que tiene que ver con las pirámides de Egipto. Y ese software lo han comunicado porque estas, estos monumentos los encontramos en todos los cinco continentes, también en Australia. Y estas piedras se sabe que tienen, que tienen grandes cargas electromagnéticas. Entonces, lo que han creado es una red, una red de la araña por medio de todos esos monolitos, de todas esas piedras, han creado una red que ellas están interconectadas entre sí. Y por lo tanto, han creado, conocían o conocen nuestra, cómo está conformada nuestra propia naturaleza, la propia naturaleza de nuestra creación que es toroidal. Nuestra energía es toroidal, es armónica y toroidal. Pues ellos lo que han hecho es crear una red artificial para hackear esa energía, esa red toroidal, armónica, toroidal. Y lo que han creado es una disarmonía, una disarmonía. Y esa disarmonía es la que ha llegado a los mentes, a la mente de los hombres. Y en esa disarmonía, el hombre con sus acciones mancha la cámara nupcial, mancha o cega, digamos, cega la cámara nupcial, el íntimo del íntimo. Y ya no tiene acceso, porque se va llenando lleno de ideas oscuras en su mente. Y su mente eclipsa el acceso, como que cierra la puerta a la cámara nupcial. La cámara nupcial, podríamos identificarla en la hostia de la iglesia católica. La hostia de la iglesia católica es como un mini sol. Esa es la cámara nupcial. Cuando tú te tomas la hostia, en realidad, te estás tomando como la cámara nupcial, el cuerpo de Cristo. Así que si vamos a mirar quién es Yeshua, Yeshua sería la mente del Padre. La mente del Padre. Y María sería el alma del Padre. Y en ese sentido, María es María porque tiene que ser, es santa, es pura, es inmaculada. O sea, la pureza en ti, en efecto, la pureza en ti. Buscar de nuevo la inocencia en ti, la pureza, un espíritu limpio, un espíritu puro, un espíritu donde tú vas rechazando todo lo que te infecta espiritualmente, que sería el pecado en todas sus formas. Eso es lo que infecta al espíritu. Y son los ángeles caídos los que traen esos pecados. Entonces tú lo vas desechando de ti y vas trabajando naturalmente con el Espíritu Santo para que rompas las cadenas y haces ataduras. Entonces poco a poco te vas acercando de nuevo a tu cámara nupcial y es allí donde surge la revelación. Y allí es cuando el profeta habla. En aquellos días es como en una forma presente que podría ser el pasado como podría ser el futuro porque tú ya estás dentro de la cámara nupcial. Hay personas que viven en el exterior y estas personas que viven en el exterior, Jesús hablaba del patio exterior. Él hablaba del patio exterior y Jesús decía que el patio exterior sería echado a los perros fuera. Cuando Jesús habló del patio exterior, hay personas que viven en el exterior. Cuando has entendido que hay información, como les hablaba en la otra conferencia, que hay información que viene del exterior, que hay información que viene del íntimo y que hay información que viene del íntimo del íntimo. Las que vienen del íntimo tienen que ver, por ejemplo, con la experiencia o con alguna. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de los yoguistas. El yoga es una manera como los ángeles caídos enseñaron a los hombres a conectarse con el software de los caídos, con la madre nodriza de los cadrí, con la nave nodriza de los caídos. Eso es el yoga. Estas posiciones, estos mantras, estas cosas conectan realmente al ser humano, conectan su tercer ojo, su glándula pineal al software de los caídos. Entonces, esa persona puede llegar a tener una experiencia íntima, pero ahí no hay ni discernimiento y ahí está actuando todo. Por lo tanto, podrías llegar a tener muchas experiencias solamente ocurriendo en el íntimo y la gente entonces las da por verdaderas, porque vieron la lucecita y flotando de luces y dando vueltas. Oh, ya vi un ovni y todo maravilloso. Y pasó al lado mío y todo maravilloso. Esa es una experiencia íntima. Pero, ¿qué espíritu era ese? Ahí no hay discernimiento, ahí no hay conocimiento, ahí no hay sabiduría. Por lo tanto, en el íntimo, del íntimo, del íntimo, para que puedas entrar al íntimo, del íntimo, tienes que haber alcanzado pureza. Tienes que estar limpio en el espíritu. Si no estás limpio en el espíritu, no alcanzas al íntimo del íntimo. Y por eso, los profetas como Zacarías, como otros profetas, nos hablaban de ese lugar. Por ejemplo, nos decían, uno nos decía, por ejemplo, ¿quién estará? Nos hablan, por ejemplo, de dos humanidades, ¿no? Y nos hablaba, por ejemplo, de la gacela. La gacela es aquellos seres humanos que se posicionan en el lado derecho de buscar la verdad. Jesús, Yeshua, hablaba de los benditos de mi padre en el lado derecho y los malditos en el lado izquierdo. Por eso, el camino de la derecha, el camino de la izquierda. El camino de la derecha es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Pero quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no es ningún pueblo. No es ningún pueblo. Estos son códigos que tienes que descifrarlos. El pueblo de Israel no es ningún pueblo. Por ejemplo, cuando en las Sagradas Escrituras tú lees, de Egipto llame mi hijo. De Egipto quiere decir, el ser humano, de Egipto llame a mi hijo, quiere decir, de ser humano no es que el pueblo de Israel sea lo de Egipto. Entonces, las religiones, todas esas religiones mentales hackean a un pueblo inventado por allá de la mente, un pueblo por allá en Egipto, y entonces le inventan una historia. En realidad, lo que tiene es un contenido mucho más profundo, un contenido mucho más, un contenido en la cámara nupcial lo puede descifrar. Porque esto, el lenguaje bíblico es un lenguaje de la cámara nupcial, no es un lenguaje existencial. Lo que han hecho algunas personas es colocar esas letras de esas Sagradas Escrituras y llevarlo a la caja mental, al cubo negro mental. Entonces, ahí se crean todas estas religiones, la supremacía y creerse más que otros y querer venir a matar a todo el mundo. Esta supremacía lo conocemos en el yihad y lo conocemos en otras religiones que andan queriendo apoderarse del mundo entero. Entonces, cuando se habla de matar a las doce tribus de Israel, cuando hablamos de las doce tribus de Israel, en realidad son el mundo. Las doce es un toroide, es un toroide en equilibrio. Ese es el doce, un toroide en equilibrio. Pero alguien está desequilibrando ese toroide porque alguien hackeó el toroide. Así que cuando hablamos de Israel es el mundo y es precisamente no el mundo carnal. Por cierto, cuando en la Biblia encuentras la palabra tierra, en la Biblia la tierra prometida, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, y entonces la tierra y divisó la tierra a lo lejos y la tierra y la tierra. En realidad está hablando el cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo. Cuando habla la tierra santa, tu cuerpo es santo. Ahí son esos pequeños detalles, son códigos que tú vas descifrando. Y en realidad cuando dice que mi hijo salió de Egipto, lo que está diciendo es que somos personas como tú y yo, que hemos salido de una conciencia estéril, de un desierto. Nuestra vida era un desierto y estábamos tomando sorbitos de agua y calmábamos la sed con ilusiones estúpidas. Hay mucha gente que no se la pasa sino enamorándose. Enamorándose. Y cada dos meses un nuevo novio y cada año otro nuevo novio. Y todo eufórico y como si hubiese conseguido euforia, 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 euforia. Estos son los orbitos que va tomando la gente, pero ahí lo único que hay es un desierto. No hay nada más. Dan de ilusión en ilusión, de ilusión en ilusión, de ilusión en ilusión. Estos que cambian de pareja, estos que se casan unos con otros, estos que todos estos, por ejemplo, todos estos encuentros de citas que ofrecen, que aparecen mucho en los teléfonos, que cifras para 30, que cifras para 40, que cifras para 50. Todos, yo te lo puedo asegurar, que todos los que entran en esos grupos para conseguir citas viven en el desierto. Ellos están en Egipto. Ellos están en Egipto. Y calman la sed ahí en los diferentes pozos sin agua. Calman la sed y viven de ilusiones. Porque hay vacío. Ya no están, ni siquiera conocen la cámara nupcial. Ni siquiera la conocen. La han olvidado. Y la cámara nupcial está dentro de cada uno de nosotros. Está en el íntimo del íntimo. Pero la han olvidado. Ni siquiera tienen acceso. Incluso, todos estos pecados, todo este espíritu contaminado, ha cerrado las puertas a la cámara nupcial. Entonces, cuando dicen, llamé a mi hijo de Egipto, quiere decir, te llamó a ti. A ti, a ti que me estás escuchando. Niño, adolescente, joven, adulto que me estás escuchando. Tú eres el que ha salido de Egipto. De Alicia el país de las maravillas. Que creías, unos creían en la ciencia y los otros creían que porque leían 400 libros ya eran los inteligentes. Y los otros creían que porque se compraban la casa, el coche, el edificio y el submarino y el helicóptero ya eran esto. Y los otros creían y creían. Y vas, los otros con un montonón de novia, los otros con historias, 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 historias. En realidad, bebías con un eterno vacío que intentabas de nadie, ya sea con trabajo, ya sea con el marido, ya sea de historias. Así que hay un momento en que tú dices, ya no quiero más historias. Y te creías todas las mentiras de todos los medios de comunicación y todo lo que te contaban. Y estamos llegando en un momento donde realmente la historia te va a consumir. Los engañadores te van a consumir. La humanidad vive en un estado hipnótico, en un estado hipnótico. El pueblo de Israel es aquel que, esto tiene que ver con los genes, el pueblo de Israel es aquel que no vive en el estado hipnótico. Y tú me preguntas, es que yo le aviso a mis vecinos, yo le aviso al otro, yo le aviso al otro, yo le aviso al otro. Y me toman hasta por loca. No quieren ni escuchar. Porque están bajo la hipnosis de la serpiente. Están bajo esa red trazada por los ángeles caídos. Hay una red en todos esos monolíticos. El monolítico que está en Perú, la puerta de Amaru, está directamente conectada con la puerta de Indonesia, con la puerta de India, con la puerta de Japón. Hay una red trazada. Aquí, una malla que los ángeles caídos pusieron para hackear nuestra mente. Y nuestra mente empezó a vivir en la dualidad. El estado natural de la mente, el estado inicial, el estado primigénio de la mente, no era la dualidad. No era la dualidad. El estado primigenio de la mente, no era la dualidad. El estado primigenio de la mente, no era la dualidad. La masonería se mueve dentro de la manualidad. Por lo tanto, la masonería es falsa. Está contemplando el mundo desde un prisma totalmente falso. Está dentro de la matriz mental. Y está llevando al mundo a un desastre. Que se le otorgue el poder judicial o el poder económico o el poder sociopolítico a los ángeles caídos no nos va a llevar a ningún lado, sino a un desastre total. A un desastre total. Porque simplemente Lucifer, que es el ángel caído, ese que encontramos allá en forma que muchos le dicen el colibrí, que hay un colibrí en las líneas de Nazca, esto lo hicieron los ovnis. Esas líneas las trazaron los ovnis. Esa araña que tú ves ahí, en las líneas de Nazca, es la red arácnida. Lo que te quiero decir es que todos los monolitos trazan una red arácnida. Arácnida. Y ellos dejaron ahí su huella. Hemos creado la red arácnida y por eso ves esa especie de araña. Y el colibrí es Lucifer. Es un ser alado. Quiere decir con alas, con plumas. Es Lucifer. Porque esos seres son incorpóreos. Son solo espíritus. Entonces ahí dejaron sus huellas. Ahí dejaron sus huellas. Y en los monolitos de los Moás, ahí dejaron también sus huellas. Sus huellas. Y aquí llegaron diferentes ovnis y se están peleando por la tierra. Los pleiades son ángeles caídos. El tal Crayon, todos esos ángeles caídos, que comandante Ashtar y todas esas cosas. En realidad, todos esos son ángeles caídos. Y eso le pasa al ser humano por estar adorando a dioses, ajenos. Entonces hay una red que ha activado un pensamiento muy lento. Muy, muy lento. Muy lento. Y por eso el ser humano es lento. Lento. A veces se le dice algo. A ustedes mismos les ha sucedido. Como a mí. Que nos decían algo. Y por allá a los 20 años lo veníamos a entender. Eso sí. Y cuando nos lo dijeron, casi matamos al que nos lo dijo. Casi eso lo ahorcamos a gritos y malos tratos. Pero era porque en el momento su mente todavía estaba secuestrada en la red de la dualidad. En la red de la dualidad trazada por los ángeles caídos. Lo que va a suceder ahora es un desprendimiento absoluto, absoluto de esa red. Es decir, esa red la van a destruir. Esa red será destruida. Esa red va a haber un desprendimiento. Así que cuando tú ves a esas personas que no te entienden es porque están bajo el estado hipnótico. Entonces hay otro grupo de personas. Ese es el verdadero pueblo israelí que salieron de Egipto. Sintieron el llamado en la cámara nupcial y salieron de Egipto. Y por medio de la oración, de la alabanza, de la purificación, del ayuno, del cambio de vida, del esfuerzo, de leer la Biblia. Por medio de muchas, de muchas, es un camino. Te vas limpiando. El Espíritu Santo te va libertando, te va libertando, te va quitando. Y va cortando esas cadenas y esas ataduras que te atan a esa malla, a esa red artificial que los ángeles caídos crearon en la tierra. Y esa red artificial está siendo alimentada. Está siendo alimentada por la máquina. Y ese es el Sam. Está siendo alimentada. Y también hay una tecnología espiritual, la cual ya les hablaré. Y ellos lo saben, que hay una tecnología espiritual. Los ángeles caídos lo saben. Entonces tienen que alimentar su red. ¿Cómo alimentan esa red? Con el pecado. Llevando al ser humano a que peque. Y con eso el ser humano baja su frecuencia vibracional. Si ahora me quieres entender, si vemos y traducimos al cuerpo como la tierra, simplemente necesitan bajar la frecuencia electromagnética del ser humano. Ahora te estoy hablando así para que me entiendan. En el espíritu no hay frecuencia electromagnética. Esto es otra cosa. Pero ellos pueden lograr hacer bajar tu conciencia y tu espíritu, quebrar tu espíritu, cuando te bajan en el cuerpo. Una vez que te rebajan en el cuerpo, automáticamente rebajas tu espíritu y rebajas tu alma. Vuelvo y repito. Hay un método para que tú salgas de la cámara anuncial. Hay un método para corromperte. Hay un método para pervertirte. Y ellos lo saben. Entonces se llama tecnología espiritual y se los voy a explicar cómo funciona en otra conferencia. Eso es algo muy profundo. Y vendrá esa revelación para el mundo. Entonces ellos saben que para poder, para que tú caigas en sus redes ya aquí trazadas alrededor del mundo, en las redes invisibles, tienen que hacer putrefacto tu cuerpo. Tienen que ensuciarlo. Tienen que contaminarlo. Tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ellos sí, ellos actúan por medio del electromagnetismo. Entonces tu cuerpo, como sí funciona con campos electromagnéticos, un átomo es electromagnético, electromagnetismo puro, todo tu cuerpo tiene una armonía electromagnética, es físico, todo tu cuerpo. Entonces ellos necesitan corromper ese cuerpo. ¿Y cómo lo corrompen? Con el pecado. Una vez que tú pecas, lo que es, por ejemplo, fornicación, adulterio, abortos, divorcios, gritos, celos, contiendas, borracheras, orgías, drogas, injuriar, matar, robar, deslealtad, desamor. Por odio, división, chisme, pelea, bueno, tantas, tantas, la pedofilia, las borracheras, los gritos, bueno, tantas cosas que el ser humano puede llegar a hacer, ¿no? Drogas, hasta fumar un cigarrillo, fumar un porro, baja la frecuencia de tu cuerpo, la baja, la baja, simplemente baja el campo electromagnético, baja esa frecuencia. Y entonces los ángeles caídos logran mandar la red para bajarte a la red que ellos dejaron aquí en la tierra y que está funcionando. Esa red está funcionando desde hace cinco mil años y cuando el hombre peca, cuando el hombre le hace daño a la fauna, le hace daño a la flora, le hace daño a un perrito, a un gato, torturadores, violadores, asesinos, maquiavélicos. Cuando el hombre peca, inmediatamente cae en la red. ¿Por qué? Porque su nivel, su frecuencia en el cuerpo baja, va hacia abajo. Por eso la Biblia decodificaba que la serpiente se arrastra. Esto es un código. La serpiente se arrastra. La serpiente se arrastra quiere decir la serpiente es el cuerpo caído, un cuerpo putrefacto, controlado por una mente caída y una mente putrefacta. Por eso la simbolizaron en la serpiente, porque no hay algo más que se arrastre que la serpiente. Entonces, en el momento que tú pecas con el cuerpo, bajas la frecuencia y inmediatamente ya estás dentro del campo de frecuencia de la red de los ángeles caídos. Por eso Jesús decía, estos demonios solo salen con ayuno y oración. Claro, en el ayuno tú vas desconectándote de esas conexiones neuronales espirituales de la red de los caídos que han creado aquí. La oración también, porque la oración te va aproximando a tu cámara nusial. La oración a Dios te aproxima a la cámara nusial. La confesión, la confesión te aproxima a tu cámara nusial. ¿Por qué? Porque por medio de la voz, por medio de la palabra, tú sacas de adentro tu pecado oculto. Y al sacar de adentro tu pecado oculto y contarle a una figura sacerdotal, a una figura que tiene la unción de la iglesia, a una persona que tiene la unción y el respaldo de la iglesia. Entonces esa oscuridad sale a luz, sale a luz y en ese momento viene como que escupe el mal. El mal se escupe y sale a luz y en ese momento al salir a luz te has liberado de ese pecado. Te estás liberando y en ese momento tu cuerpo empieza otra vez a subir a otra vibración. Me refiero al cuerpo. El espíritu funciona de otra manera. El espíritu no tiene que ver con campo electromagnético porque el espíritu pertenece a un universo eterno, a una ley eterna. Lo que pasa es que el diablo necesita aniquilar tu espíritu, tiene que atrapar tu espíritu, atrapar tu espíritu. Por ejemplo, esto es algo que os comparto. La palabra, cómo se llama esa cosa, esa supuesta enfermedad, esa cosa, si tú la lees al revés, si tú la lees al revés, hay una palabra que es en hebreo que se llama Bikut. Y Bikut significa enganchar, enganchar, lo puedes buscar en la Wikipedia. Bikut, ¿ya? Aquí simplemente hay una U, pero en realidad puede ser Bikot, ¿ya? Es lo mismo, la palabra al revés de esa cosa que por ahí anda. Y la palabra Bikut, Bikot, significa espíritu atado. Espíritu atado. Pongan esa palabra de esa cosa que está supuestamente corriendo, pero al revés, búsquenla por internet y es, busquen la palabra Bikut. B, larga, I, doble K, U, D. Y aparecerá espíritu atado en hebreo. O sea que con eso están atando los espíritus. Porque por eso la Biblia hablaba del lazo cazador. La Biblia, el salmista dice, líbrame del lazo cazador. Se refiere al espíritu. Alguien caza tu espíritu. Y es el demonio. Estas entidades caídas se alimentan. Son vampirescas. Se alimentan de tu espíritu. Se alimentan de tu alma. Se alimentan. Pero utilizan tu mente. La caja negra de tu mente. La ignorancia espiritual. Para poder atarte. Israel es la humanidad que quiere buscar de nuevo a él, al padre. La verdad del padre. Regresar a la casa del padre. Recuerdan la parábola del hijo pródigo. Nos cuenta que tuvo dos hijos. Uno se quedó y se veía en la viña. Recuerdan, en la viña del padre. Por cierto, viña es nuestro planeta. La tierra. Esa es la viña de Dios. Pero hay una viña aún. Esta palabra decodifica diferentes zonas. Y una de ellas es tu cuerpo. Tu cuerpo es la viña del Señor. En ese sentido, acuérdate de la parábola. Él quería. Uno se estaba con el padre y el otro se fue errante. Bueno, el pueblo de Israel son los seres humanos. Que están buscándolo a él. Un ser humano caído de Isis, de Isis, de Ra, de Ra, que es el hipnotizador. El mundo hipnotizado. Alicia en País en las Maravillas. Un valle encantado. Un valle encantado. Y quiere salir de ese hechizo. En este momento la humanidad está hechizada. Está hipnotizada. Y quiere salir. Y quiere salir. O sea, le busca a él. Le busca a él. Y hay personas. Esto tiene que ver con códigos genéticos. Hay personas que simplemente tienen esa búsqueda. Tienen una sed y un hambre increíble de la verdad y de regresar a casa. En ese sentido, tú que me estás escuchando, estás caminando en dirección a Dios. Te has trazado. Es como si vieras el trazo de una línea enfrente tuya. Una línea blanca. Por eso a veces dice el Señor en profecía. No mires ni a tu izquierda ni a tu derecha. No mires ni atrás. Ni a tu izquierda ni a tu derecha. Lo dice a veces en profecía. Eso quiere decir. Camina directo hacia el Padre. Ese es el verdadero pueblo de Israel. Va en dirección. Él se dirige hacia el Padre. Él lo tiene clarísimo. Quiere de nuevo regresar a la cámara nupcial del Padre para vivir dentro de la cámara nupcial del Padre siendo humano. Y también encontramos en la Biblia una parte que dice toda la creación gime a una para ver la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación y todo lo que está pasando actualmente, todo, todo lo que está pasando actualmente, hemos escuchado que Dios tiene todo bajo control. Porque a la final todo lo que está pasando es para llamar a los hijos de Israel. Es un llamado interno que ellos van a sentir porque se van a hacer preguntas y pasarán a través de todas las experiencias a caerse de todas las ilusiones donde viven. Y es un regreso al íntimo del íntimo porque van a hacer preguntas. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo en este momento está despertando a los hijos de Israel. Y todo gira en torno a los hijos de Dios porque los hijos de Israel son los que cuando lleguen a la cámara nupcial nacerán porque la cámara nupcial también cuando tú observas el pesebre es la cunita y donde está el niño Dios. Y fíjate que en el pesebre durante, cuando tú construyes un pesebre, María, José, bueno, cuando tú construyes el pesebre, tú no pones el bebé, no lo pones el niño, sino hasta que nace. Es exactamente, o sea, la cámara nupcial está vacía hasta que de nuevo retornas, que sería como un sol, retornas y toda la creación está en este momento está gimiendo. También nos hablan de dolores de pacto, lo que quiere decir es que la Virgen entró a los dolores de pacto para dar a luz de parto, para dar a luz al hijo de Dios que eres tú. Cuando llegues a tu cámara nupcial, o sea que, por ejemplo, hay un profeta, no sé si era Herías, que nos hablaba de despertar. Que iba a haber un despertar como ficticio, como un despertar ficticio para que despertaran los hijos de Israel. Y todo lo que está sucediendo ahora, tú lo ves, es algo trazado. Patentes, por ejemplo, que ya existían en el año 2014. Y sin embargo, esto llegó después. O sea, todo esto ya estaba trazado. Y todo esto contribuye al nacimiento de los hijos de Dios. Y hay unos versos en la Biblia que hablan que Israel será rodeada, que todos sus enemigos vendrán contra ella y que será rodeada. Entonces, en todas estas iglesias evangélicas, que son iglesias absolutamente controladas y hackeadas mentalmente, hablan de otras cosas. Y no es eso. Cuando la Biblia habla de que Israel será rodeada por todos sus enemigos, los enemigos de Israel son los espíritus caídos. Todo espíritu caído, todo ángel caído, todo demonio es tu enemigo. Por eso el salmista le pedía cuando hablaba con el padre, cuando rogaba al padre, le decía, líbrame de mis enemigos. Lo vemos en los salmos. Líbrame de mis enemigos. ¿Y qué dijo Jesús? Líbrame de mis enemigos ocultos. Líbrame del mal. Líbranos del mal. Líbranos del maligno. Líbrame del lazo cazador. Líbrame de mis enemigos. Son los ángeles caídos, los demonios, los espíritus putefractos. Putefractos. Esto, bueno, como se diga, putefractos, factos, bueno, como se diga, de putrefacción. Ese es el enemigo tuyo. Entonces va, en este momento, los espíritus malignos están rodeando a ese pueblo que salió de Egipto y se dirige a la tierra prometida. De eso se trata y esa es la revelación del verdadero código interno que está en el íntimo del íntimo de las sagradas escrituras, de la verdadera Torah. El profeta Zacarías, por ejemplo, nos hablaba de la purificación y en ese sentido el alma de Dios, cuando da mensajes, que la Virgen María nos habla de la purificación, que la humanidad será purificada. Todos estos acontecimientos y los que vienen realmente están para aquellos que están saliendo del desierto, aquellos que están saliendo de Egipto y se están dirigiendo hacia la tierra prometida. La tierra prometida es este nuevo mundo que está a las puertas, esta es la tierra prometida, que está a las puertas, que Dios prometió ya cuando la serpiente tentó a Adán y Eva y él prometió que los hijos de María, los hijos de ella, los hijos del alma de Dios aplastarían la cabeza de la serpiente. Esta promesa ya fue dada hace cinco mil años y comenzamos desde ese momento a recorrer la 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 toda la humanidad ha recorrido por el valle de la muerte, porque al final la tierra se convirtió en el valle de la muerte y ya está llegando y divisando la tierra prometida. Entonces, al purificar tu espíritu, al purificar tu espíritu, entonces la tierra prometida sería la cámara nupcial ya encarnada en nuestro planeta y a eso le llamarían la segunda venida de Jesús. Así pues, Israel no es un pueblo físico, Israel es un estado de conciencia, un estado de conciencia en donde tú ya estás ahondando en la tecnología espiritual, en el cosmos espiritual, en el universo espiritual, en entender tu cuerpo como un campo espiritual, en entender tu cuerpo como un campo físico que está sujeto a un campo espiritual. Vuelvo y repito, en entender que tu cuerpo como un campo espiritual, en entender que tu cuerpo físico está sujeto a un campo espiritual y que ese campo espiritual tiene sus propias leyes y son muy armónicas y son congruentes con nuestro verdadero padre y nuestra verdadera madre. La Sagrada Escritura nos relata, por ejemplo, una historia que Jacob peleó contra un ángel y todo el mundo se pregunta cuál es ese ángel. Jacob peleó contra un ángel caído, contra su propio ángel caído, porque tú puedes tener un ángel redimido, pero también puedes convertirte en un ángel caído y tú y yo y todos los seres humanos que estamos buscando llegar a la cámara nupcial, a la tierra prometida, hemos peleado con nosotros mismos. Ha sido una batalla increíble, ha sido una guerra increíble dentro de nosotros mismos, donde se nos ha humillado el ego de una manera impresionante, porque Dios es experto en humillar egos, en humillar egos infragos. Entonces, nos relata que Jacob peleó con un ángel, bueno, pues el mal, él peleó con un ángel maligno, peleó con el demonio, como tú también tendrás que pelear con él. Y luego relata las sagradas escrituras que Jacob venció, por lo tanto, Jacob eres tú, soy yo. Son códigos, son códigos, venció, Jacob venció y entonces Dios le bautizó Israel. Y desde esta perspectiva, que Jacob pelea con el ángel del mal, ¿qué quería ese ángel del mal respecto a Jacob? ¿Qué quería? Destruirlo. 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 Eso era lo que quería. Las sagradas escrituras nos hablaban que esos espíritus, que esos espíritus, que esos enemigos que rodean a Israel solamente tienen una cosa en mente, una cosa en mente, y es destruirlos, eclipsarlos, desvanecerlos, querer quitarles la esperanza, la fe. ¿Por qué? Porque tú viniste a este mundo, tu espíritu tiene una tarea, una misión, no solamente respecto a ti mismo, sino respecto a tu familia y al mundo entero. Por eso la vida es sagrada. Y entonces lo único que quieren los ángeles caídos al atraparte es atraparte en su red y que tú bajes, si vamos a hablar de tu cuerpo, de tu nivel vibracional corporal, para que tú puedas, a través del pecado, bajan las frecuencias de tu cuerpo y te atan a su red. Pero a través de la limpieza de tu cuerpo y a través de una búsqueda real en la religión inmaculada, la religión real, la religión de la verdad, la religión de Yeshua, la religión de María, todo ese legado maravilloso, el legado real de la iglesia católica, entenderlo desde su profundidad. Entonces tú, lo que nos dejaron los apóstoles y toda esa profundidad, que es la cruz, que es esto, que es el Rosanto Rosario, todo esto te desata de la red, te libran del lazo cazador y entonces ya estás a otro nivel. Y desde ese nivel empiezas a observar las cosas desde arriba y las cosas empiezan a suceder abajo y tú puedes observarlas. Sales de la escena del caos para poder observar desde afuera quién está generando el caos, cuál es el propósito de generar el caos, cuál es la fuente que alimenta el caos y tú vas entendiendo. Lo que quiere decir es que en el momento que te libren del brazo cazador, ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Y por eso te digo que sigue viviendo, sigue con tus proyectos, sigue con tus cosas. Mira toda esa escena que al final es un plan divino, como si estuvieras en una plaza de toros y estás viendo lo que está pasando abajo. Y tú estás sentado, míralo así, pero desde donde están los asientos, vive tu vida, vive tu vida. Y da sobre todo, busca el amor, la esperanza, la paz, sigue en ese camino, en ese caminar a la tierra prometida. Sigue, no te pares, no te pares, sigue caminando. Y el saldo, el salmo 91 nos recuerda eso. Dice, caerán mil a mi derecha, diez mil a mi derecha, lo dice diez mil, pero a ti no te tocará. El salmo 91 lo dice y de eso se trata. De eso te trata, te han librado del lazo del cazador, de la red que han tendido los ángeles caídos. Porque cuando tú empiezas a hacer lo tuyo, cuando empiezas a hacerlo, por eso debe ser esperanza. Cuando has salido de la red, porque el diablo lo que quiere es ponerte desobediencia y que ya ni te quieras levantar y que estés triste y que estés depresivo y que estés, no, tienes que salir de ahí y ir a la alegría, a la alegría, al gozo. Cuando caminas a la tierra prometida, cantando y con panderetas, porque el salmo 91 es cierto, caerán mil a tu derecha, diez mil a tu izquierda, pero a ti no te tocará, porque no puede tocarte. El espíritu inmundo, cuando sale de ti, tú cuidas tu cámara nupcial, tu cuerpo, tu viña, tu tierra, la cuidas para poder llegar a la tierra prometida. El ángel de la guarda te guiará y el ángel de la guarda está conectado con todos los ejércitos celestiales. El ángel de la guarda te guiará y el ángel de la guarda te guiará y el ángel de la guarda te guiará.